El siguiente equipo es Sumando Podemos y sube Pablo Echenique. Se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Cosas breves, mirad, compañeros y compañeras. Las elecciones no las gana un secretario general, ni tres ni cien. Las gana la gente. El poder lo gana la gente. Y como se va acabando el tiempo, me vais a disculpar que os interrumpa. Dejaros tranquilos a todos y todas. Salga lo que salga de esta asamblea, no nos echamos a un lado. Damos diez pasos al frente. Muchas gracias. A todos los equipos, por cierto, yo no sé muy bien qué hago aquí, porque ya lo habéis dicho todo. La verdad es que me he quedado alucinado con la inteligencia de la gente de Podemos. Lo habéis dicho todo ya. Yo voy a intentar decir lo mismo de otra manera. Hay dos cosas, creo, que nos unen a los más de treinta equipos que participamos en Sumando Podemos. Una es que creemos que Pablo es el mejor portavoz que puede tener Podemos. ¡Sin guerrero! ¡Sin cero! ¡Sin cero! ¡Sin cero! ¡Sin cero! ¡Sin cero! Otra cosa que nos une es que pensamos que los principios originales de Podemos no solamente son ilusionantes, sino que además son ganadores. Además son ganadores. Como dijimos en la campaña, Podemos plantear una nueva forma de hacer política. Podemos no quiere parecerse y no debe parecerse a los partidos de la casta. No hace falta elegir entre eficiencia y democracia. Podemos tener las dos. Hemos llegado hasta aquí con una campaña perfectamente diseñada y liderada estupendamente por Pablo con una portavocía plural de facto. No estamos proponiendo nada nuevo. No estamos proponiendo nada que no se haya hecho y no estamos proponiendo nada que no funcione. ¡Sumando, Podemos! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Ahora, por el equipo 109, va a hablar Jacinto Morano. Gracias. 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 Gracias.